Este moderno hotel de tres estrellas, situado en el distrito Jardins de Sao Paulo, a solo 5 minutos a pie del parque de Ibirapuera, cuenta con una terraza panorámica y buenas conexiones de transporte público. El Mercur Ginacio do Ibirapuera se encuentra a seis calles de la famosa Avenida Paulista y tiene fácilmente acceso desde la estación de Metro Brigadeiro. Entre los lugares de interés de los alrededores del Mercur Ginacio do Ibirapuera, se encuentran el Centro de Exposiciones Bienal y el Museo de Arte Moderno. El Mercur también alberga una terraza preciosa, piscina cubierta y zona de spa completa con centro de fitness, saunas y solarium. Las habitaciones, de diseño elegante y atractivo, son apacibles y cuentan con conexión a internet de banda ancha, disponible por un suplemento. El restaurante Veneza del Mercur Ginacio do Ibirapuera ofrece platos deliciosos de la cocina internacional. También se sirven buffets abundantes para el almuerzo y cenas a la carta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.